termina otra semana y la repasamos en bendita te vio en el segmento espacio abierto muchas instituciones tienen la posibilidad de difundir sus cometidos y actividades pero salir en cámaras no es para cualquier a estar dedicado al candome y al tango dado que han sido nombrados patrimonio inmaterial de la humanidad y a su vez también buscar también mostrar otras acciones artísticas que estén estamos en el aire que empiezo a sudar y con el ay que calor sudo como un cerdo son profesionales profesionales quedate tranquilo le dijeron quedate tranquilo que salís en bendita tv el presidente mujica tuvo una reunión con dirigentes de la aru pero a pesar de lo que se podía suponer no fue el impuesto a la tierra lo que le amargó el día pepe mirame dos la tronca y el ñato nos entregaron en la cárcel y ahora estás entregando a un pueblo a las multinacionales y por eso ya se lo hemos dicho además antes que esto no es de ahora él con su esposa con el ñato huidobro con el con brecia con el micho bonomi con el ratón verdad no se entregó en la época de la dictadura yo creo que es un disparate lo que dijo pero bueno es gratis esperemos que con episodios como este los uruguayos no perdamos una cosa que sorprende a los extranjeros que autoridades importantes trascendentes de nuestro país se mezclen con nosotros y no tengan mayores dificultades está claro que en el tema de los derechos de televisación del fútbol hay dinero de por medio la novedad es que saldría del bolsillo del toto y de sergio gorsi y algunos datos que tengo sobre el conflicto que está en este momento teniendo tenfield con la asociación vallada de fútbol porque quienes hablan muchas veces no siempre trabajan en las empresas que quieren que tenfield pierda y ganar ellas entonces digo para si los que trabajan en otros en los rivales comerciales de tenfield pueden hablar yo también voy a hablar que fue lo que quiso decir cuando empezó que los únicos que hablan de este tema los únicos no muchos de los que hablan no dije muchos de los que hablan hablan usted sabe que yo soy el que más hablé de este tema yo no tengo nada yo lo único que quiero es la mayor cantidad de dinero para el fútbol yo también sabe lo que pasa yo le voy a decir algo yo también yo también no sé lo que pasa y que yo también a casal pone más plata yo tengo ninguna que yo plato que te pone cualquiera no 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 está si vos tenés una agresión personal no lo que le digo es lo siguiente o sea yo a usted nunca lo vi poner un mango yo lo que no no yo pero capaz que hay gente que lo vio esta semana se demolieron varios ranchos de punta del diablo en una medida antipática para algunos pero apoyada por todos los partidos las máquinas de la intendencia de rocha comenzaron esta mañana pese a la resistencia de los vecinos a demoler los ranchos de punta del diablo el diputado de frente amplio aníbal pereira respaldó las demoliciones que están haciendo allí y aseguró que es una forma de terminar con lo que él llama subsidio turístico no se puede poner en la piel de aquellos que no les gusta que le tiren sus casas pero ahí hay un primer concepto que es bueno definir no son sus casas porque son casas que están en espacios que les corresponde a todo es terreno fiscal es terreno de todos nosotros y por lo tanto no parece ser muy entendible que algunos tengamos que pagar impuestos y además cuando vas a comprar una tierra pagársela a alguien que ocupar una zona y después usarlo para veraneo para veraneo para la renta también por ejemplo quienes viven en el montevideo no se les ocurre construir en quibón o en el puerto del buceo una casa para veranear esto es una construcción inadecuada en un lugar que no está permitido construir y la intendencia tiene la potestad de retirar tarde pero el estado empieza a cumplir este su cometido la verdad pasó que durante mucho tiempo esto este se afianzó y bueno hoy estamos tratando de revertir esa situación de irregularidad si yo no cuido los bienes que son de todos puedo tener que terminar con estas medidas que no son nada lindas de tomar hoy se sacó por la fuerza incluso a la gente que estaba la gente que se resistió en alguna casa y una persona una joven fue retirada esposada de adentro de una de las viviendas no se estarán pasando de roja loco pobre fe cosita la vamos se fue pobre fe no no está esposada y presa este pibe es un idiota los que están siendo demolidos hoy las casas de los que están siendo demolidos hoy tenían alguna duda de que tarde o temprano podría pasar si hiciste una casa en un terreno que no es tuyo sabías que en algún momento una cosa así te iba a pasar después hay cosas gravísimas la úteres dio la luz la oce les dio el agua también hay omisión de la tendencia porque si ves a alguien que está haciendo una casa en un terreno que es tuyo no esperas que cuatro años cinco años para sacar una de estas personas que le van a tirar la casa hoy o mañana perdón antonio ya te paso enseguida la posta le dieron el año pasado una autorización para que cambiara el techo la autorización municipal exacto si hubo gente que fue más rápido entiende que eso es una vivada también tiene que entender que se terminó y ella está tirada en los escombros mi casa que se llamaba la niña bonita un lugar paradisíaco yo dije ahora voy paso tranquila sin estrés mi jubilación siguiendo la tendencia ganadera telenoche realizó una cruza entre pedrosa y roberto hernández para presentar en la rural del prado este nuevo periodista genéticamente manipulado nos deleitará con dramáticos copetes vestido como un militar de élite el emilio izaguirre nos informa en vivo adelante emilio bueno vamos a corregir la comunicación con emilio izaguirre tal bien bueno estamos la rural del prado fue una de las mayores atracciones de la semana con sus cariñosos animales y los mobileros no dejaron de sacarle el jugo sebastiana nació en la rural en esto claro sebastiana nació no fue el parto y en la rural y nadie la ayudó nació sola cómo fue estuvimos ahí cuando salen al ruedo al certamen de belleza caprino a partir de mañana a las 9 de la mañana bien y ahí que se en que la tienen que acondicionar la estructura del animal todo lo que es la estructura para un animal lo que es específicamente lechero no como se le llama a este pelaje tiene un nombre juli se va a quedar sin capilla y sin campera me parece está ahí mirá quién está ahí mirá igual vos está metiendo cariño ya tranquilo aquí no tengo entrada y en el móvil tranquilo sigue hablando ya arrancó la nota con el gaucho sí que creo que vamos a darle paso porque creo que no nos esté alvaro bienvenido al negocio saber todo todo lo que está escuchando no lo dejan hacer la propaganda estamos promocionando que vos te animás a probar un vasito de leche así recién ordeñada hay un vaso por acá a mí me encanta la leche recién ordeñada quién no se toma una lechita digo siempre vos metés mano ordeñá en tu propio vaso por lo menos voy practicando es así ahí sabe como medio finito se ve ustedes me imagino que lo sacan como un poco más grueso no lo vemos basta ahí ah pero no es tan diferente al mío ah pero no es tan diferente al mío no ahí como todo no 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 oh sí 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 sí